Entonces vamos a hablar de lo que viene en materia económica, son estas perspectivas, son estas proyecciones, pero ahí están. Y la intención de irlas entendiendo, irlas manejando desde ahora es irnos preparando. Esa es la intención, de eso estamos hablando. Hay un concepto cuando se trabaja con crisis, cuando se hace análisis de crisis, de un escenario crítico, hay un concepto que dice, a ver, para poder manejar la crisis lo mejor posible, piensa en el peor escenario. ¿Qué es lo peor que podría pasar con X asunto? Con el empleo. ¿Qué es lo peor que podría pasar con el empleo? ¿Qué es lo peor que te podría pasar a ti con tu empleo? Que lo perdiera, que dejara de tener ingresos por lo peor, lo peor. De aquí a diciembre, muy bien, ese es el peor escenario. Bueno, entonces, si ya conoces qué es lo peor que te podría pasar, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Y qué vas a hacer? Porque algo tienes que hacer para salir de ahí, de ese peor escenario. A lo mejor tengo que, este, yo trabajaba, les ponía ayer un ejemplo, la panadería, ¿no? Pero, pues, ya, la panadería ya no va a jalar, entonces me tengo que poner, no sé, a lavar coches. Bueno, pues a lo mejor voy a lavar coches, este, ¿y cuánto necesitas lavar? Pues esto, a lavar 10 coches para, por lo menos, poder comer diariamente, para toda la familia salga adelante. Bien, pues son las decisiones que se tienen que tomar. Son decisiones fuertes, pues imagínense, ¿no? Imagínense para un profesionista, para un chavo que acaba de salir de la universidad, que se acaba de graduar o que puso una empresa y que hoy todo su escenario cambia, o para alguien que lleva mucho tiempo haciendo el esfuerzo y todo el escenario cambia, se derrumba, es muy difícil. No estoy diciendo que sea fácil. Pero lo que estamos tratando aquí es de ponerles información en la mano para que ustedes puedan ir tomando ese tipo de decisiones a partir del escenario más difícil. Vamos a los datos. Ayer en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que solo el pasado mes de abril se perdieron en México medio millón de empleos formales por la pandemia de coronavirus. Según el mandatario, en el mes de abril ya se detuvieron los despidos en México y la mayoría de las empresas ya le está pagando a sus trabajadores. El presidente recordó que solo en el mes de diciembre pasado se perdieron en México 400 mil empleos, pero dijo que no es que se hayan perdido realmente, sino que las empresas, las de outsourcing, por ejemplo, dan de baja a los trabajadores en IMSS para no pagarles prestaciones. Esos son los datos del gobierno. Ahora, hay otros datos. Una encuesta que realizó el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana aquí en México determinó que en la primera quincena de abril se perdieron en México entre 5.2 y 8.1 millones de personas. Reportaron haber perdido su empleo, haber sido mandadas a descansar de manera obligatoria o de plano no poder salir a buscar trabajo debido a la contingencia sanitaria. Graciela Teruel, economista e investigadora de la Universidad Iberoamericana, dijo durante la presentación de este estudio que el 37.7% de los hogares en México, al menos un integrante hasta ahora, ha perdido su empleo o fuente de ingreso, mientras que otro 30.1% ve muy probable que alguien de su hogar pueda perder su trabajo en las próximas semanas. ¿Hay propuestas? Sí, hay propuestas. ¿Son propuestas fáciles? No. ¿Son las únicas? No. Son propuestas. Por ejemplo, la que presentó ayer Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Enrique Iglesias, así se llama el Centro de Estudios Económicos, una de las propuestas que presentaron es tiene que haber ayuda directa a las personas que se queden desempleadas en México y que representen entre el 3 y el 3.5% del Producto Interno Bruto. Se lo están diciendo o les da el gobierno o les damos entre todo dinero a esas personas o entonces esto se va a poner dramático. Entonces dicen, lo primero que se tiene que hacer es que el gobierno gaste más en salud. Es lo primero. Lo segundo, darle al sector informal el equivalente a un salario mínimo por tres meses. Al sector informal, o sea, al que vende jugos, al tianguista, tienes que darle por lo menos lo que equivale a un salario mínimo durante tres meses, pagárselo. El tercer punto es dar dos salarios mínimos durante esos mismos tres meses a las personas que están registradas en el IMSS, en el sector formal, pero que tienen algún problema de falta de ingresos, de que los mandaron a descansar, de que los despidieron, etc. El cuarto punto sugiere hacer transferencias a las empresas para que las empresas puedan dar un salario mínimo durante tres meses a cada trabajador. Y la quinta propuesta es dar 10 mil pesos en una sola exhibición a personas que trabajan de manera independiente a través de un reembolso extraordinario a través del SAT. ¿Eso cuánto significaría en dinero? Pues un dineral. Más o menos significaría unos 840 mil millones de pesos. Algo así como el 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto. Y entonces la pregunta es inmediata. Sí, pero ¿dónde va a salir ese dinero? Pues este, si sale del gobierno, una de dos, o suspenden cosas y lo sacan de ahí, o dos, adquiere deuda el gobierno y lo inyecta directamente ahí. Es una propuesta. Ya nos dijo el presidente, no va a endeudarse el gobierno. Perfecto. Entonces, tache, ¿no? Descartada la propuesta, simplemente les estoy dando aquí lo que está comenzando a surgir de otros sectores. Gracias. 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 Gracias.